¿Será Fernando Romay una persona maravillosa? Vamos a comprobarlo. Empezamos a grabar nuestra cámara oculta. Acaba de llegar, ¿eh? Romay acaba de llegar. Aquí está, aquí está. Fernando Romay llega a esta cafetería junto a su amigo, nuestro gancho, que le ha traído hoy aquí con la excusa de verse y ponerse al día. ¿Te vas a quitar la chupa? Sí. No sé. Qué simpático es, de verdad. Yo ya lo quiero. Tiene cara de buena gente. Es que es buena persona. Estamos ya entregadas y todavía no he hecho nada. Todavía no. Para que Fernando Romay no sospeche, su amigo nos comentó que siempre que quedan, alguien les pide una foto. Así que dos compañeras del equipo se hacen pasar por fans del exjugador de baloncesto. ¡Uy, mira! ¡Mira la altura! Ahora que sabemos que es imposible que Fernando Romay sospeche algo, le pedimos a nuestra falsa víctima que entre. May, ¿ya puedes entrar? ¿Estás mirándote de dentro? Buenas, hija. ¿Puedes entrar? Es que entre la casa, los niños... Los niños son muy pequeños y eso es normal, te dan trabajo, pero luego ya te vas acostumbrando con el tiempo. Mientras Fernando Romay y su acompañante hablan de sus cosas, nuestra falsa madre le pregunta a nuestra actriz qué tal le va con su marido. Y fíjense bien en Fernando Romay. ¿Y qué tal estás con tu marido? A ver, que no me contaste la última vez que estuvimos, te dejaste algo sin contar. Pues de eso quería hablarte, mamá. ¿Qué pasa? Es que yo estoy muy agobiada, mamá. Hace tiempo que no, que no, que no estamos bien y ya no sé qué hacer. Mamá, veo que está cambiando mucho. Quiere saber dónde estoy y con quién. Que es que, a ver... Es normal, porque es un hombre que los hombres son así. Ya está pendiente. Que no, que el otro día quedé a comer con mis amigas y... Es que me controla dónde estoy. Bueno, vamos a ver, que eso es normal, hija. Son cosas de hombres, sabes que ellos son así. Fernando Romay se ha dado cuenta de la situación y parece que no da crédito a la respuesta de la supuesta madre a su hija. Mira, mira, los hombres, sabes que necesitan salir de vez en cuando con los amigos, con tu padre. Eso no tiene ninguna importancia, ya está. No te preocupes, tú aguanta y ya está. A ver si te crees que no aguantaba yo también. Sí, mamá, pero... No sé, mamá. Viene de noche, no... Viene tarde y no viene bien, mamá. ¿Que no viene bien? ¿Qué pasa? ¿Que bebe? Yo no estoy bien, mamá. Yo no me encuentro bien, mamá. Yo... Yo ya no quiero estar con él. Fernando Romay ha fijado completamente su mirada y su interés en nuestras actrices. Y miren lo que comenta. Mamá, me da miedo, mamá. Tío, tío, ya está. Que le deje, tío, ya está. Fernando Romay comenta con su acompañante la situación. Que el otro día me dio un empujón, mamá. Oye, que eso son cosas de un calentón del momento, mamá. A ver si le provocaste tú. Mamá, por Dios, mamá. Pero si me dio un pellizco. Que tengo un moratón en el costado, mamá. Que le he provocado. Mamá, si yo no levanto la voz para no molestarle, ya no sé ni qué hacer. Está pendiente de toda la conversación. Ha dejado de hablar con el amigo. Pero bueno, se ha pasado, ha pasado una vez y ya está, fija. Y se olvida. Eso no tiene ninguna importancia. Hay que aguantar. Con los hombres es así. Los hombres no somos así. Los hombres no somos así. Fernando Romay no está nada de acuerdo con la actitud de nuestra falsa madre. Pero no parece que vaya a meterse en la conversación. Hasta que ocurre esto. ¿Dónde vas tú con dos niños? ¿Dónde vas tú con dos niños pequeños ahora? Mamá, pero si es que los niños, es que encima por eso te lo digo. A mí me da miedo que si a mí me levanta la mano con los niños haga lo mismo. Eso son tonterías. A los niños no les va a pasar nada absolutamente. Que tu padre era así también, te estoy diciendo. Y todos, todos los matrimonios son así. Mamá. Eso tienes que aguantar. Aguanta. Y saber comprenderlo y llevarlo a él. Ya, tres, dos, uno. Oye, perdona, ¿qué pasa? Bien, bien. Ahí está. ¿Qué te pasa, hija? Discutir, no. A ver, que es que... Mamá. Es que me da un poco de vergüenza, mamá. No, hombre, que no te dé vergüenza. Pues mire usted que parece ser que han tenido algún rocecillo. No, mamá, rocecillo no, mamá. Mamá, que a mí mi marido me da miedo, mamá. Espera, pero a él, a él, a él. No, chica, como te va a dar miedo. No seas exagera, ¿eh? Pero, no, sencillo. ¿Cómo te...? Perdona. ¿Cómo se llama? Mari. 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 Mari, no llores. Mari. Pero no llores, hija. No fascines. No. Fernando Romay está muy preocupado por nuestra actriz. Ha decidido levantarse y acercarse a ella. Y vean lo que le dice. No, perdón, perdón. No, no, no. No, qué perdón ni nada, tú, tú. Tranquilízate un poco. Suelta, suelta todo lo que tenga. Suelta todo lo que tenga. A ver, hay muchos mecanismos de ayuda para todo esto. O sea, tú lo que no puedes es estar sufriendo y estar así con esa cara. No, ya más los niños no pueden estar viendo, no pueden normalizar todo eso. No pueden normalizar todo esto. Pero si es que mire usted cómo se va a ir ella con dos niños pequeños que tiene, ¿dónde va? ¿A cualquier sitio? ¿A cualquier sitio? ¿A cualquier sitio? Sin dinero. No, no, no. A cualquier sitio. A cualquier sitio. Fernando Romay le planta cara y frena a la supuesta madre. Pero ella sigue insistiendo en que su hija tiene que estar con su marido a pesar de ser un maltratador. Y miren lo que le dice el exjugador de baloncesto. Que ella tiene que ponerse a bien con su marido. ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Qué va? No, no, no. Ella tiene que ponerse a bien con sus hijos y con ella misma. Nada de ponerse a bien con su marido. Sí, pero su marido también. Los maridos somos lo más prescindible de todos. Todo. De que tire para adelante sin más y que aguante la criatura. Que no tienes que aguantar lo que no quieras, hija mía. ¿Te ha hecho daño además? A ver, me ha empujado, me ha pegado ya algún pellizco y es que a mí, o sea, la cara... Esto denuncia y... ¿Pero cómo va a denunciar a su marido? Que el príncipe azul a los tres años destiña el joder. Fernando Romay intenta que nuestra supuesta víctima entre en razón y no se deje convencer por su madre. Pero la falsa madre sigue en sus trece. ¿Pero y qué van a vivir los niños? ¿A malvivir en un piso pequeño? ¿Dónde? A bienvivir. Como está malviviendo es ahora. Como está malviviendo es ahora. Lo que tiene es que bienvivir. Yo lo he vivido también. Y no pasa nada. Esas cosas hay que aguantarlas. Que no hay que aguantarlas. ¿Cómo que hay que aguantarlas? ¿Cómo que hay que aguantarlas? ¿Cómo que hay que aguantarlas? No, pero es que no hay malos tratos. ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? ¿Tú has visto cómo está? ¿Malos tratos es estar así? No, no, hija. ¿Malos tratos es estar así? Fernando se queda con eso. Asunto social. Te vas allí y... Es que me da vergüenza. Es que me da mucha vergüenza. ¿Pero qué te da vergüenza? ¿El qué? Me da mucha vergüenza que me esté pasando a mí esto. ¿Dónde voy? ¿Cómo que dónde va? A mí me da vergüenza. Pero ya te encontrarán algo. O sea, si trabajo, si se busca, se encuentra. Voy un momentillo al baño, ¿eh? Mamá. Si se busca, se encuentra. Yo conmigo no cuentes. Voy un momento al baño y reflexiona. Pero por Dios, pero mamá... Espera, siéntate con nosotros. Ven pa' aquí, anda. A Fernando Romay le da igual a dónde se vaya la supuesta madre y decide invitar a nuestra actriz a sentarse con él y con su amigo. De verdad lo siento mucho. O sea, no sabes la vergüenza que me da. O sea, además, es tan normal... Bueno, no es normal lo que te pasa a ti, pero me refiero. Es tan normal que estés así con la situación que te pasa como que tu madre intente justificar lo injustificable. De verdad. O sea, no dudes en hacer lo que tengas que hacer. Y sobre todo, tranquila. Tranquila, no pasa nada. No pasa nada. Y al final tu madre te terminó de... Además, a ver, si esto se busca aquí, o sea, a ver... Ayuda a mujeres maltratadas. Aquí está. Pues llamamos y se hace ya. Mira, hay cantidad de sitios para los que poder ir. Y te pueden, de verdad. O sea, centros de acogida, centros que te pueden hacer. Claro, le está aconsejando, le está diciendo cómo salir de esto. Tú te vas con tus niños, te vas allí. Estás y empiezas a hacer cosas. O sea, empiezas a hacer tu vida. Tu vida. Empiezas a hacer tu vida. Fernando Romay aconseja y tranquiliza a nuestra actriz. No quiere que siga con su supuesto maltratador. Para nosotros, este gran hombre ya es maravilloso. Pero aún queremos saber hasta dónde. Así que se nos ocurrió dar un giro de guión en plena grabación. Víctor, ¿por qué no entras tú como si fueras su marido? Ay, Dios. Sí, sí, que no, que estoy aquí con mi madre. Que no, que no, que sí, que estoy con mi madre tomando un café. ¿Pero con quién voy a estar? De verdad, Andrés, que estoy con mi madre, que he quedado con ella, que estoy tomando un café. Víctor es nuestro jefe técnico, pero ahora se hará pasar por el supuesto marido maltratador. ¿Cómo reaccionará Fernando Romay? Madre mía, no sé cómo sabe que estoy aquí, es que no... Y te habrán localizado por el móvil, yo qué sé. Hola. Hola, Andrés. Perdón, perdón, qué torpe. Perdón. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Sí, sí, ¿cómo estás? ¿Y tu madre? ¿Tú no decías que habías quedado con tu madre? ¿Dónde está tu madre? No sé, estaba aquí conmigo. ¿Tú has quedado con tu madre? ¿Estabas aquí? La cara de Romay mirándolo, la cara de Romay mirándolo. Sí, me he ido al baño. Fernando Romay no le quita los ojos de encima a nuestro compañero y miren lo que ocurre cuando intenta llevarse a la supuesta víctima. Discúlpate con esta señora, es que nos vamos. No, 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 no. Deja, deja, deja que tome el café. Deja que tome el café. No quiere que se vaya con él, muy bien. Yo lo siento mucho, pero es que tenemos muchas cosas que hacer. El día es... No, no, no. No hay nada que hacer, lo que tiene que hacer ella es estar tranquila y estar... Sí, pero ¿qué va a estar tranquila conmigo? No hay problema. Bueno, ¿hay algún tipo de problema? Nada, pero serán problemas menores que no... Por muy menores que sean, si ella está como está, no es menor. Por eso lo hablamos en casa y ya está. Nos emocionamos en casa. Pero déjala ahora aquí, que se tranquilice, que tome el café. Yo creo que en estos asuntos no tienen por qué meterse. Esto es una cosa familiar. Si no nos estamos metiendo, por eso no nos estamos metiendo, vamos a tomar un café y ya está. ¿Vos para casa y ya hablamos en casa? No, no, no. No hay problema, señor. Pero que no hay problema ninguno. No, siéntate, siéntate. Fernando Romay ha aconsejado a nuestra supuesta víctima. Se ha preocupado por ella y ha intentado hacerle ver que debe denunciar y que no puede permitir esta situación. Además, ha frenado los comentarios de la madre y sin perder los nervios, ha protegido a nuestra actriz frente a su supuesto maltratador. Ya no podemos hacer más giros de guión porque sin duda él es una persona maravillosa. Y salimos para decírselo. ¡Eres una persona maravillosa! He salido en el momento más tenso de todos porque tú no querías que se fuera con él. No, no, es que no se iba con él, no se iba con él. O sea, primero se tendría que sonreír, hay que estar bien, hay que estar tranquiliña. Y después ya que ella decida. Es que una persona así no puede estar. ¿Qué hubieras hecho? ¿Cómo evitas que se vaya con él? ¿Qué hubieras hecho a partir de ahora? ¿Llamar a la policía? ¿Qué hubieras hecho? Vale, tenía el teléfono ya cogido aquí, por si acaso, pero no, pero sí, no. Llamar a la policía no. En primer lugar, que se vaya él, que la deje tranquila y que sea ella la que decida, que no sea el que decida por ella, ¿no? Tú sabes que esta situación que nosotros reproducimos aquí están basadas en hechos reales, en testimonio de mujeres que viven esta situación, que no tienen el apoyo de la familia cuando lo cuentas. Sí, pero tienen apoyo de otra gente. O sea, yo creo que, gracias a Dios, hay un sistema de asociaciones, ya sean públicas o privadas, que te permiten el ir. O sea, que no... A ver, eso, lo que decía ella de me da vergüenza, me da vergüenza, no tienes que tener vergüenza para arreglar tus problemas. O sea, que quede claro. O sea, pierde la vergüenza. Más vale lo que dicen, una vez rojo que siento morado. Pues eso, más vale que arregles tus problemas, que cortes, que empieces de nuevo. ¡Eres maravilloso!